En la gobernación de Bolívar se realizó la reunión de autoridades con los dirigentes de la transportación de la provincia. La finalidad de esta reunión es llegar a acuerdos y consensuar con todos ustedes ciertos inconvenientes que se están suscitando lamentablemente en la provincia de Bolívar, en el Cantón Huaranda en especial. Como ustedes saben es el tema de las frecuencias que fueron otorgadas últimamente y necesitan tener un trato adecuado y ajustarse a las necesidades y problemáticas que se van presentando. Así como también tratar el tema complicado que es erradicar la informalidad en ciertas modalidades de transporte. A Riobamba que estamos cumpliendo 20 frecuencias diarias transportando un porcentaje de 7 pasajeros por unidad que da un total de 140 pasajeros. Y diariamente a Riobamba circulan no menos de 50 taxis ilegales que a 5 por cada uno están transportando 250 pasajeros más que el transporte organizado. Señores autoridades, yo creo que si logramos erradicar este mal pandémico que nos azota como es la informalidad, podemos encontrar un consenso con las operadoras que legalmente brindamos el trabajo. Porque todo ese pasajero que es transportado por este grupo que está al margen de la ley viajaría con nosotros ya que tenemos una regularización a Riobamba cada media hora y estamos prestos a servir si es posible y si la autoridad lo permite con el 100% de frecuencias. El objetivo es buscar solución a la problemática que vive la transportación bolivarense. Obtener una solución, una solución a estas problemáticas ya que tenemos las herramientas necesarias en este caso tenemos al jurídico de la Agencia Nacional de Tránsito, tenemos al señor delegado de la Policía Nacional, al señor gobernador y al representante digno de la unión de cooperativas. Tomen en cuenta que no son enemigos una cooperativa con la otra, todos cumplen un mismo fin y todos quieren dar un buen servicio y también tener para sobrevivir. Que una de las soluciones sería la construcción del paso lateral en Guaranda. Para que no ingresen acá al terminal de otras provincias y todas esas cosas que causan problema, aquí existen recursos económicos ya 55 millones para que se construya el paso lateral. Entonces, pero ¿dónde están también los transportistas, la unión de cooperativas, etcétera, etcétera, que han dicho necesitamos que se construya ese paso lateral y que se solucionaría ese problema? Miren, hay una solución no ya inmediata, pero si todos arrimamos el hombro de aquí, por decir en un año estaría inaugurándose un paso lateral y entonces eso también descongestionaría y ayudaría también a solucionar el problema que ustedes están viviendo. Aquí estamos todos los dirigentes, usted díganos el camino a seguir y nosotros vamos, porque no es una necesidad de la transportación, es una necesidad de la provincia, del cantón. Yo creo que Guaranda se merece eso y nosotros estamos ahí listos, pero usted como primera autoridad a la cabeza, díganos qué hay que hacer y vamos ahí por esa lucha, pero decidido, señor gobernador. Hemos llegado a acuerdos para de una u otra manera también dar una garantía al transporte de la provincia y como no se diga del cantón, vamos a erradicar, estamos ya en la ejecución de la ordenanza para el sellaje de puertas. Tenemos que analizar este tema porque tenemos que ver los pros y los contras, contribuyendo con esto simplemente el único objetivo que queremos es garantizar el transporte de Guaranda. Es importante cumplir con las disposiciones legales, se indicó desde la gobernación de la provincia. Cumplamos con todo lo que determina la ley y no va a pasar absolutamente nada en que nos pueda perjudicar. Informa Ángel García.